Las autoridades de policía dieron a conocer de un importante resultado obtenido este miércoles cuando llevaban a cabo un allanamiento a una vivienda en el barrio Las Granjas, donde hallaron un arsenal de armas al parecer pertenecientes a bandas criminales en Barranca Bermeja. Quiero presentar un resultado el día de ayer, incautado arsenal de armas pertenecientes a bandas criminales en Barranca Bermeja. Estas armas y elementos incautados eran utilizados para realizar diferentes actividades criminales como homicidios, hurtos e incluso videos intimidatorios. A todos, en una diligencia de registro de allanamiento en el barrio La Granja, se logra la incautación de dos armas de fuego, un arma de fuego tipo revólver, un arma traumática tipo escopeta de la cual ya fue modificada y esta arma pues obviamente ya puede ser utilizada para cometer cualquier delito o hecho que pueda atentar contra alguna persona. Se incautó también suficiente material de incautación de munición, 126 cartuchos de diferentes calibres y algo muy importante, que incautamos mil gramos de cocaína y mil quinientos gramos de marihuana. Estas armas y demás elementos incautados al parecer eran utilizados para realizar diferentes actividades criminales como homicidios, hurtos e incluso videos intimidatorios. En el mes de diciembre unos delincuentes empezaron a difundir unos videos intimidatorios a través de redes sociales donde nos querían intimidar especialmente a nuestra población acá en el municipio y este resultado va muy enfocado en esa actividad. Estas armas que cogimos, estas armas que encautamos, estos elementos, estos chalecos balísticos, este armamento, una motocicleta también, estos eran los que estaban siendo utilizados para intimidar a través de esos videos. En esta actividad también fueron capturadas dos personas conocidas con los alias de Johncito y La Flaca. Dos personas capturadas, un hombre, una mujer. Estas personas, según nuestros registros, son integrantes de un grupo delincuencial organizado de alias conocido con La M o este bandido alias Marihuana. Entonces estamos haciendo todo el compendio y mirándole todo el prontuario a estas dos personas capturadas. Las autoridades aseguran que continuarán desarrollando procedimientos policiales en el marco de su función constitucional, legal y reglamentaria.